ya donde hermano de adonde weon oye juego mierda loco que asco weon me gano todos los putos monos weon hola patito amigo concha de tu madre juego cumbia weon me la cago weon me la cago weon kaboom round one fight ha 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 ya hmm 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 round two fight hmm 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 oh no round one fight hmm 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Pero muérete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Pota ju... No hay juego con Chetunar No nos ocurrian atacar un... ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Estamos listos! ¡Completada la... 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 Cosas que pasan... La... 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 ¡Gracias!